Pablo Sánchez presentó una denuncia constitucional contra el suspendido juez César Inostrosa, quien señala como el gran jefe de los Cuellos Blancos. La denuncia constitucional contra el suspendido juez César Inostrosa, que fue presentada ante el Congreso por el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, señala a Inostrosa como presunto cabecilla de una red criminal judicial. Los Cuellos Blancos del puerto estaría integrada por los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez. Grupo donde habría tenido participación también el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, hoy encarcelado Walter Ríos. Los delitos que se les imputan son patrocinio ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Antes de conocerse la denuncia, obtuvimos esta fotografía donde se observa a supuestos trabajadores del Poder Judicial transportando documentos hacia la casa de César Inostrosa en San Borja, lugar donde nos hicimos presentes y lejos de obtener la versión de Inostrosa, recibimos constantes negativas, incluso con presencia policial. Señor, buenos días, técnico Guzmán de la comisaría de San Borja. Sí, señor. ¿Habían llamado a la comisaría? Sí, por favor, los vecinos se están quejando de que hay vehículos sospechosos afuera y están fastidiados, me están llamando a mí para decir qué pasa. Entonces yo quisiera que ponga orden, que liberen el tránsito y dejen en paz a la gente. Nos encontramos aquí en San Borja, pues hemos venido a recoger los descargos de César Inostrosa y él, en lugar de salir a dar las declaraciones a los medios de comunicación, ha llamado a dos patrulleros asegurando que nuestra presencia incomoda a los vecinos. Los vecinos aseguraron que no llamaron a la policía, expresando a su vez su malestar por la presencia del cuestionado juez. Si tienen que investigar, investiguen, yo no tengo ningún problema. De repente los que se han llamado son los que se han en esta cuadra, yo vivo al frente. Quizá el mismo señor es mi callador. De repente el mismo señor, porque vi que estaban con las cotinas arriba. Es una vergüenza, pues, ¿no? ¿Qué pediría usted para esta persona? Que caiga todo el peso de la ley. Es una persona que no tiene ética, no tiene valores. Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la denuncia constitucional pasará por un largo proceso por lo político y penal. La experiencia de otros casos parecidos o similares, en esa primera etapa pueden pasar seis, ocho meses o un año posiblemente. Después va a venir el juicio. El juicio a una organización criminal es un tema bastante complejo. Sin embargo, de comprobarse los delitos, la sanción sería considerable. Es una sanción grave que puede fluctuar entre los 10 y 15 años, pero acá, pues, estamos enfrentando personas que son experimentadas en el manejo del derecho. No son ciudadanos comunes y corrientes. Y además gente que está dispuesta a defenderse con todas las prerrogativas que le exige la ley. En un programa de televisión, César Inostrosa ha anunciado que denunciará al fiscal supremo Pablo Sánchez al considerar que la denuncia puesta en su contra estaría parcializada.